Sí, bueno, tampoco es que fuera traumático, sino que es Veda que fue, acababa de terminar Operación Triunfo y claro, nosotros estábamos con todo el shock de la repercusión que había tenido, que al final estando dentro no lo sabíamos. Entonces fue salir de OT y al día siguiente, literalmente, ya ponernos a hacer promoción de Eurovisión y yo era como, estaba un poco perdida porque no, por todo lo que me estaba pasando al final y todo lo que nos estaba pasando a todos era como un, eran muchísimas cosas y había cambiado nuestra vida por completo, de repente nos conocía todo el mundo y además iba a ir a Eurovisión, era como que no, y yo estaba un poco perdida que no me daba cuenta de las cosas y aparte yo en ese momento no decidía absolutamente nada, era como que no, yo no te di ni el poder de decisión que tengo ahora, entonces era algo que a mí no me gustaba y no estaba cómoda con eso porque tampoco me, no me representaba lo que estaba haciendo y ahora mismo tampoco me representa, lo de antes obviamente. Y claro, en ese momento yo es como que no me daba cuenta porque estaba tan, como tan perdida, como estaba en shock con todo y no sabía muy bien, no podía asimilar las cosas porque ya te digo, estaban pasando muchísimas cosas en muy poco tiempo y de repente había cambiado todo, era como todo extrañísimo. Entonces claro, yo no me daba cuenta de eso y ahora lo veo con más perspectiva y es verdad que claro, que no, no me representaba y yo no estuve muy cómoda. Sí, bueno, la verdad es que no, ahora mismo la escucho y no siento que me represente, la verdad. O sea, lo que estoy haciendo ahora sí, pero eso no, porque ya te digo que es que no tenía poder de decisión de para nada, o sea, no teníamos y era un poco, o sea, era bastante, era un poco duro porque al final igual tú ibas a un sitio que no, que decías que hago yo aquí o te ponías algo, es que era como un poco todo, no sé, no sé, pero... No, 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 claro, claro, yo estoy súper bien, o sea, estoy perfectamente y de hecho lo recuerdo también como con cariño porque al final, o sea, es verdad que fue un poco, o sea, fue un poco mierda, pero yo lo recuerdo, o sea, ha formado parte de mi vida y también he aprendido muchísimas cosas ahí, o sea, porque hicimos una promoción increíble, hicimos muchísimas entrevistas que yo no tenía ni idea de hacer entrevistas ni de nada y es verdad que he aprendido un montón, sobre todo a ese, bueno, en ese sentido, en las entrevistas y todo eso y al final he aprendido también cómo funciona un poco todo, que obviamente todavía me queda un montón por aprender, pero sí, me ha servido de bastante previsión. Ah, pues no lo sé, la verdad, yo no me había planteado lo que pudiese pensar la gente, pero sí, yo, es que ya te digo, en el momento era como que no me daba cuenta de lo que estaba pasando, pero bueno, pero que no es ningún drama, ¿eh? O sea, es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!